Hola, soy More Beltrán y me sumo a las preguntas de Betu Barriar. Primer mundial que recuerdo es Alemania 2006, con más frescura. De los desahogos, me parece el mayor de Maxi Rodríguez, penales contra Holanda en 2014. Y las africanas siempre son lindas. Pero la verdad es que me gusta mucho la alternativa de México. Gana Uruguay, tiene mucha historia, ¿no? El reciente mundial, hay mucha pica, así que es un partido que me gustaría ver. Bueno, obvio que Messi. Obvio, obvio que Messi. Está todo muy parejo, pero para mí es Messi, Di María y Divo Martínez. Neymar, Benzema y Mbappé. O Kevin De Bruyne. Entonces me importa. Por predilección, Luceil, obviamente. Porque esperemos estar, super la mayor cantidad de partidos posibles ahí. Bueno, me parece que a Berratti, a Marco Berratti, Italia. Una de las emociones más grandes de mi vida. Un fenómeno, un animal competitivo. 18 años y campeón del mundo. Revelación. A mí Scaloni es revelación y liderazgo. No, 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 no ¡Gracias!